¡A tu amor, Inger, con todo el amor de mi corazón, a tu cielo y a tu sol, mi alma enamora y lo que te canto! ¡Yo te amo, Inger, con todo el amor de mi corazón, a tu cielo y a tu sol, mi alma enamora y lo que te canto! ¡Yo te amo, Inger, con todo el amor de mi corazón, a tu sol, mi alma enamora y lo que te canto! ¡Yo te amo, Inger, con todo el amor de mi corazón, a tu sol, mi alma enamora y lo que te canto! ¡Yo te amo, Inger, con todo el amor de mi corazón, a tu sol, mi alma enamora y lo que te canto! ¡Yo te amo, Inger, con todo el amor de mi corazón, a tu sol, mi alma enamora y lo que te canto! ¡Yo te amo, Inger, con todo el amor de mi corazón, a tu sol, ¡Yo te amo, Inger, con todo el amor de mi corazón, a tu sol, mi alma enamora y lo que te canto! ¡Yo te amo, Inger, con todo el amor de mi corazón, a tu sol, mi alma enamora y lo que te canto! ¡Yo te amo, Inger, con todo el amor de mi corazón, a tu sol, ¡Yo te amo, Inger, con todo el amor de mi corazón, a tu sol, mi alma enamora y lo que te canto! ¡Yo te amo, Inger, con todo el amor de mi corazón, a tu sol, ¡Funhablo en, ¡ Shin... ¡Yo te amo, Inger, con todo el amor de mi corazón, a tu sol!